Muchas personas han incorporado en su vida el sano hábito de consumir una copa de vino antes de dormir. ¿Y esto por qué? Porque reconocen el valor antioxidante de esta bebida. ¿Qué pasaría si hoy yo te propongo incorporar este hábito en tu vida, pero sin alcohol y con un mayor valor antioxidante, además de otros agregados importantes para tu nutrición? Esa alternativa Fusion la ha creado y se llama Yudelixir. Yudelixir es la solución que Fusion ha creado. Es una bebida preparada en base a los antioxidantes de las uvas del vino tinto, donde hemos agregado además el OptiBerry, que son los mejores antioxidantes provenientes de los berries o arándanos. Y esto reforzado con aminoácidos clave para estimular a tu organismo a producir un poco más de la hormona del crecimiento humano, la cual tiene un efecto anti-edad comprobado científicamente. Estos tres activos ejercen en tu organismo un efecto sinérgico, mejorando entre otros aspectos de tu salud, el aspecto de tu piel, de tu cabello, de tus uñas, y mejoran además la calidad del sueño diariamente. ¿Qué esperas para incluir esta super bebida antioxidante y anti-edad en tu nutrición diaria? Te invito a brindar con Yudelixir y hagamos retroceder el reloj del paso del tiempo.